¿Qué pasa con la campaña local? De corrupción, de delincuencia, de enfrentamientos, incitaciones entre grupos afines a los hoy candidatos y partidos políticos que están en la contienda y eso me parece muy preocupante definitivamente porque puede tener un mal desenlace de pleitos, de enfrentamientos, un clima oscuro, se le llamaría, que no le viene bien a la vida política ni a San Luis Potosí ni a lo que buscamos los ciudadanos o lo que se debería de plantear en una campaña política por encima de esos enfrentamientos o acusaciones con o sin justificaciones. Definitivamente creo que debe de haber propuestas, para eso son las campañas, no para estar denostando y mucho menos agrediendo.